Música Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te mire y puse a sonreír Desde aquel día tú eras mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, tú a mí, acércate, provócame, a mí, de piel a piel Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más, conquístame Provócame, mujer, provócame, provócame, y conquista mi amor Música Y eso está valiendo el sueño, ánimo Música Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te mire y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, tú a mí, acércate, provócame, a mí, de piel a piel Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más, conquístame Provócame, mujer, provócame, provócame, y conquista mi amor Música